Oh no What's up motherfuckers, welcome, welcome, welcome carnales, en esta ocasión andamos en un 1v1 con un carnal, que desde el último 1v1 que me reventé con el pinche shawls, ok, jajaja, todo el mundo me quiere sonomizar y no sé por qué, entonces pues bueno, a ver, vamos a ver, vamos a concentrar, este güey estaba haciendo 360 y todo el rollo, ok, ay pinche shawls, güey, todo esto es tu culpa, güey, entonces este, oh, ok, déjame concentrarme, este güey me quiere hacer spawn trap, pero creo que no lo va a lograr, ay, ok, ok, hinchas, hinchas, hinchas chamacos que, no sé, deben estar todos gordos, güey, o sea, sí, no sé, ándale güey, ya lo meté, jajajaja, ahí la llevo, ahí la llevo, entonces para todos los carnalales que quieran retarme un 1v1, lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje a mi gamer, esta bacteria, madafakamex, miren, uy, qué bonito, jajajaja, yo no sé hacer spawn traps, la neta no, el, el shawls, le tengo que pagar un curso intensivo, intensivo, ay, güey, ok, un curso intensivo para que me paguen, no, no es cierto, sí, güey, si le digo que me, que me enseñe, sí me enseña, ahí está, jeje, entonces, pues bueno, eh, 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 ahí está ya, ay, güey, yo no sé cómo le hacen, pero, eh, disparan súper rapidísimo, ay, güey, ahí está, a ver, a ver, a ver si me hace el spawn trap, na, 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 está muy lejos de, de estar en el rank de los 10 mejores snipers este güey, eh, y nada más le estoy picando la cresta, eh, para ver qué chingados me dice, jajaja, ah, ok, no, jaja, ya, güey, jaja, nada, se equivocó de respawn, no, pues no, ¿dónde estás? ah, uh, uh, ahí está, igual carnales, si quieren, este, reventarse con el bacteria me, si quieren sodomizar al bacteria me, pues lo único que tienen que hacer es mandar un pequeño mensaje, y no pasa nada, no pasa nada, y les hacemos el 1v1, y lo grabamos, y les subimos al canal, independientemente de si me ganan o no me ganan, eso no pasa nada, uy, el memo GGR, ok, el segundo sniper, el segundo mejor sniper de México, ah, ya me está, este, retando, porque tenemos por ahí un reto, entonces, ahorita terminando esto, ah, nos vamos a ir con el memo GGR, que están mis recomendados, algo les quiero decir, de veras, por cierto, que, este carnalito, eh, fue el que me incluyó en, eh, en el top de los más feos de, de YouTube, jajaja, o de los mini YouTubers, y güey, súper chingón, eh, porque, eh, pues la neta, yo nunca he estado en un top, y, y, un top de feos, pues esto, todavía más chingón, ¿no? jajaja, algunos les puede parecer ofensivos, pero para mí no, güey, pues, güey, estoy en un pinche top, güey, con eso la, la, con eso fifo, y con eso estoy súper pro, ándele, güey, entonces, súper chido, eh, recuerden, bacteria me, bacteria me, y, pues, jugamos, güey, no pasa nada, eh, no se agüiten, estoy feo, pero, pero no muerdo, ah, aparte de noob, exacto, güey, jajaja, pero bueno, carnales, ah, este, güey, me va ganando, eh, no tan culeramente como el, como el chance ese, güey, sí, de plano, no, no sé qué, güey, ah, ok, esta estuvo hermosa, ay, güey, ya empezó, ya empezó, ya empezó, ok, la libre, la libre, carnales, ah, ok, no tanto, jajaja, 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 lol, ay, güey, ok, ya esto está más decente, eh, 11, 18, súper bien, creo que, jeje, me, me, me atraje bastantes, este, güey, es que me quieren reventar después del video del Charles, jajaja, hay un chico de güeyes que me mandan videos, bueno, videos, güey, que me mandan mensajes, me dicen, oye, Bacteria, que te quiero reventar, y yo soy de las de güeyes, ¿o qué, güey? jajaja, déjenme en paz, cabrón, sí, si yo sí apenas juego Minecraft, güey, ya, güey, déjenme tranquilo, ¿dónde está este güey? ándale, cabrón, vengas pa'cá, oh, ahí está, uy, qué bonita estuvo esa, qué bonito es lo bonito, cuando todo se pone bonito, ah, ok, jajaja, eso estuvo muy fea, porque se cayó, ahí está, ándele, güey, recuerden regalarnos un like, regalarnos un, ah, un me gusta, jeje, y pues bueno, aquí andamos, aquí andamos, carnales, ándele, no supe cómo hice eso, les juro que no supe, como que me estoy poniendo bastante, desde que me reseteé, porque debo de decirles que me he reseteado, este, me puse a jugar con el puro sniper, entonces, como que eso me está ayudando un poco, eh, a no estar tan pinche tronco, obviamente es difícil, eh, con, con güeyes, como el, eh, como el pinche Charles, o el Memo, bueno, Resker, la verdad, yo nunca me he reventado un, eh, Wambigual con el Memo, eh, eh, no sé, entonces, qué tan perro es ese güey, pero, ah, ah, ok, 18-23, eh, ahí la llevo, ah, no está tan chafa esto, y esto es parte de la serie esta de, buscando al, a los 10 snipers más letales de México, que me decían algunos, güey, pues es que, eh, ¿en qué te vas a basar? Eh, me voy a basar en una página que está rankeando a los 10 mejores, ah, ok, y que me parece una página, eh, buena, y es que entre que hablo, o mato, o juego, y aquí me están jalando, entonces es un desmadre este, pero bueno, ah, muérete, güey, entonces, eh, el asunto es el siguiente, hablar y matar, ok, super nice, super nice, super nice, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, ay, güey, esa bala pasó súper, súper cerca, ok, ahí está, ah, ok, 21-28, no está tan mal, ahí la llevamos, carnales, esto es una parte, es parte de, ok, de buscando el mejor sniper de, a los 10 snipers más, más letales de México, y, pues, es un desmadre, ahí está, ok, ok, eh, les platico, creo que se tienen que rankear, yo creo que sería bastante, ah, jajajaja, sería bastante fácil que pasasen a la página que voy a dejar aquí en la descripción, para que se puedan rankear dentro de los 10 mejores snipers en México, en esta ocasión estoy con este carnalito, que les voy a dejar también su página, aquí en la descripción, para que vean el top que hizo de los 10, este, pues, de los 10 güeyes más feos de YouTube, y gracias a, gracias a que soy una chulada de hombre, estoy en el top también, y, pues, bueno, carnales, yo aquí los dejo, les agradezco un buen, y recuerden, eh, que si quieren un 1v1 con el gordo del bacterium, es lo único que tienen que hacer, es, eh, pues, decirme, y ya conejo, y ya conejo, carnal, nos vemos en el próximo video, espero que se la pasen bastante chido, cuídense por desempeñarse por tan mal, me invitan, MUFASA, jajajaja. Oh no! Yeah!